Hola que tal mi bienvenido soy Actores y Isletas, mi nombre es Trinidad y este es un especial de Lanzadoras NERV Para los que están viendo este video no se preocupen, como siempre la temática del canal no cambia Seguimos hablando de serigrafía, sublimación, mil textil y demás técnicas de personalizado Estos videos solo los hago para divertirme y porque me gustan este tipo de lanzadoras También tengo otros hobbies que eventualmente van a ver videos en el canal Así que no se preocupen solo vamos a hablar un ratito de esta lanzadora En este caso estamos hablando de la Ignitor o de la lanzadora Encendedor como se traduciría al español Esta es una nueva de la línea Hellfire que acaba de lanzar la NERV Está llegando a México apenas en este mes que estamos en Enero Bueno si subo ese video en Enero Y como verán es una lanzadora de Hell bastante pequeña Muchos la comparan con la YOL diciendo que es el igual a la YOL Esta es la YOL para que tengan una idea, esta es de Dardos Muy pequeña, se jala para cargar y se dispara Entonces están comparándola porque la Ignitor o el encendedor es muy muy similar Es pequeña, jala la palanca y disparas Ahora en que cambia y ahí si viene un cambio muy drástico La capacidad de disparos Esta puede cargar hasta 60 bolitas de Hell La YOL es solo un dardo Pero también la potencia Esto llega hasta 150 FPS El rango está entre 140 FPS y 150 FPS O sea que tiene muchísimo poder Más o menos estamos hablando como de rango máximo de 30 metros Pero al menos yo en mis pruebas hice rango efectivo de unos 15 De 12 a 15 metros rango efectivo Después de los 15 metros pues ya vamos a ver si le das o no le das Ahora, también muchos dicen que es una lanzadora obsoleta Si, ya tenemos la Dual Wheel de la Hellfire Pero aquí tiene varias características que la hacen un poquito mejor y un poquito peor Primero que nada la Hellfire Perdón, la... Si, la Hellfire La Dual Wheel Al momento de disparar el disparo hace la recarga Lo que hace que pierdas un poco de puntería Porque se mueve un poquito la lanzadora Sobre todo si no tienes muchísima fuerza en los dedos Pero la encendedor no tiene ese problema Puedes hacerlo sin ningún problema Puedes recargar, disparar y mantener un tiro preciso Sin problemas Ahora, la mira es otro de los problemas que tiene Porque es parte de la tapa Aquí van almacenadas la bolita de Hell Pero aquí también tiene la mira Entonces si tú cierras mal la tapa La mira se va de lado Y obviamente pues no nos es útil Aunque sinceramente tampoco es como que sea muy súper necesaria al momento de jugar Entonces para abrir el contenedor Solamente levantamos esta tapita Y aquí está el contenedor Problemas también que tienen El contenedor de entrada es muy pequeño el Hopper Y la entrada es muy pequeña también Entonces te puedes derramar algunas bolitas de Hell Al momento de recargar Cuenta con un seguro por si no quieres que se dispare Se lo puedes quitar Y se lo puedes poner Para que no tengas ningún problema Recuerden que estas lanzadoras Hellfire No están hechas para niños Está pensado más que nada para adolescentes y adultos Porque tienen una potencia de disparo bastante alta No es que vas a lastimar a alguien No lo vas a herir No le va a perforar la piel Pero créeme, créeme que le va a doler ¿Sí? Inclusive con playera o algo encima Estos disparos duelen Sobre todo si te los dan de una distancia muy corta Entonces aquí vamos a recargar Y vamos a hablar un poquito más de los problemas que tiene Sobre todo al momento de disparar Primero que nada la recarga es un poco complicada Ahí vean se me están cayendo algunas Se supone que yo recargué el tope Si mi super contenedor de bolitas de Hellfire Por si se lo están preguntando Es una botella de Coca-Cola Ok Colocamos la mira Y aquí viene el primer problema Si al momento de recargar Dejas abierto la entrada del contenedor Al cañón ¿Qué quiere decir esto? Que si se mueve mucho la lanzadora Se van a salir las bolitas de Hell Si no están bien comprimidas O si no están bien hechas O sea Cuando tienes bolitas de Hell Que no se expandieron lo suficiente Vas a ver como Si las haces así Se te van a ir cayendo poquito a poco Entonces lo recomendable es que Siempre esperes hasta que se hidraten bien Para poder jugar Al momento de disparar También tenemos problemas O puede decirse un problema O podría verse como una característica Como ver Dispara una bolita de Hell Pero si mueves tantito Al momento de cargar Puedes disparar de dos A tres bolitas de Hell Como si fuera una mini escopeta Lo cual te da una ventaja En el campo Al momento de jugar Porque pueden salir tres bolitas Eso si Salen para todos lados Esparcidas No tienes muy buena precisión Al momento de disparar Pero te puede servir para Digamos así Combates cercanos Entonces Aquí está el detalle Vamos a mostrárselo Recarga rápido Una bolita de Hell Mueves tantito el Hopper Y salen dos o tres A veces salen pegadas A veces salen todas esparcidas ¿Vieron? Como salieron Entonces si bien salen muy rápido Cuando salen esparcidas Pues no tienes la precisión Y no es funcional Entonces solamente tienes que tener precaución Al momento de cargar Tiene que ser una recarga rápida Para poder usarla de la manera correcta Si esa es una recarga lenta Van a salir muchas bolitas de Hell La precisión es importante Yo pensé que iba a ser muy imprecisa Al tener un cañón tan corto Pero no La verdad es que si recargas rápido Puedes tener buenos disparos Y no tener ningún problema Al momento de detenerle algo Como les dije A un rango máximo De 15 metros Pasando 15 metros Pues ahí va a ver si le das Porque si No tiene tanta precisión Pero es muy eficiente Es muy buena para jugar Ahora ¿Cómo te serviría esto? Si fueras a un campo de juego Primero que nada Tenemos lo que es La lanzadora principal Luego la secundaria Y esta te serviría Quizás como una lanzadora De emergencia Cuando las otras dos Se queden sin munición O incluso se queden sin batería Puedes sacar esta Y disparar un buen rato Al no tener un hopper tan grande Y tener 60 tiros Pues la verdad es que es Regular No es de lo mejor Pero es regular Te va a servir mucho A diferencia de las dos Que pues Como es un poquito impresionante Al momento de disparar Aunque tiene muchos disparos A veces A veces solo salen Por todos lados Y al ser un cañón tan corto Porque prácticamente El cañón está aquí Que es esta parte Si salen los disparos Muy impresionante Entonces tienes que tener Mucho cuidado Ese si es como para un Combate más cercano Y ese si puede ser Un combate Eh Medio o cercano Ahora en conclusión Te funciona Sirve para jugar Sirve para un combate serio Entre comillas Pues recuerden que Solamente es un juego Al final de cuentas La verdad es que Si sirven bastante Es muy eficiente Digamos en un campo de tiro Pero obviamente Como una Últimas Eh Último recurso No es como para empezar A jugar con esta Sino simplemente Se te acabó la batería O la munición De tu primaria Tu secundaria Está descargada Pues sacas estas Y empiezas a echar Unas bolitas de gel Para mantener el juego ¿Si? Y si quieres Mantener a Rayaling A distancias cortas Puedes hacer que recargue A través Moviéndolo Nada más tantito Lo único inconveniente Es que se vacía Muy rápido Y aquí si Jala todas las bolitas De gel Sin problemas Ahora como siempre Bueno no como siempre Es de ahora Que la nerf Con esta línea Hel Si se está Volando la barda Si está sacando Cosas buenas Esta es muy buena Tiene muy buen agarre Como les dije Esta no es para niños Porque el agarre Si es un poquito grande Para un niño Y aparte la potencia De tiro es muy alta Pero si tiene buen agarre Si tiene Bastante fuerza al disparar Si requiere mucha fuerza Al recargar Pero es muy divertida Con muy buena precisión Un contenedor De balas de gel Amplio No es el más grande Pero es muy amplio Y se le pueden hacer Una que otra modificación No he visto Como están los internos Pero son muy parecidos A las Rivals Que salieron hace muy poco Así que podemos hacer Una que otra modificación Para poder tener Mayor potencia de disparo Pero algo que aprendí Al estar modificando Las Hellfire Es que están al tope Es decir La Nerf Les dio la máxima potencia Que puede tener Con estos materiales Si quieres más potencia Tienes que cambiar Los internos Por metálicos Y también la palanca De recarga Por algo metálico Al menos en otros modelos Que he estado probando Si tu modificas Para tener mayor potencia Y le dejas internos De plástico Lo único que vas a tener Es una lanzadora destrozada Pero bueno Mi sugerencia Es que la compren Para divertirse Y si quieren Para llevarle a algún campo Para divertirse un rato Con sus amigos Mi nombre es Trinidad Que tengan buenos días Buenas tardes o buenas noches De peor en 50 y que gracias Y sigan practicando Sus disparos ¡Gracias! ¡Gracias!